Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra en este día, mi amada familia en el Señor? Qué alegría es poder estar y comenzar un nuevo año de la oración de la mañana Un año más, vamos por el cuarto año hoy, ¿verdad? Pero qué bendición el poder estar acá reunidos Qué bendición que haya en nuestro corazón La disposición de buscar constantemente al Señor Usted eligió estar en el mejor lugar a la mejor hora Porque no hay nada más hermoso que iniciar nuestro día de la mano de nuestro Señor Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana En el desierto Dios se encontrará contigo Oye bien esto En el desierto Dios se encontrará contigo Y es que habrá momentos en nuestra vida donde vamos a atravesar ciertos desiertos Llámese desiertos aquellos momentos o aquellos periodos de tiempo Donde pareciera que no vemos nada Que no vemos la respuesta Que pareciera que estamos caminando Que estamos avanzando Pero nunca llegamos al objetivo Nunca llegamos a aquella respuesta Que hemos estado esperando O que estamos buscando O que estamos anhelando Hay tiempos de desierto Donde pareciera que las cosas no nos va bien Donde pareciera que las situaciones Todo está en nuestra contra Vamos por ahí por el desierto Muchas veces cansados Pensando que el ánimo Pensando que nuestra fe se ha desgastado Pensando que ya no tenemos más fuerzas Y vamos ahí muchas veces en el desierto Posiblemente Entre nosotros hayan personas que a lo mejor hoy Estés atravesando un desierto Y los desiertos de la vida no necesariamente son malos Porque aún el pueblo de Israel Que tuvo que atravesar el desierto Y vagó por el desierto Por aproximadamente 40 años Óigame, 40 años en el desierto El pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto ¿Qué ocurrió? Dios le dio alimento Dios los protegió Dios los cuidó también Mientras estuvieron en el desierto Mientras estuvieron en el desierto Dice la Biblia Que sus ropas nunca se arruinaron Ni sus sandalias tampoco Durante el día Había una nube que los cubría del sol Y durante la noche Había una torre de fuego Que les daba calor Para que no sintieran frío A pesar de estar en el desierto Dios estaba con ellos Y es que no todos los desiertos son malos Si bien es cierto A la mayoría no nos gusta pasar por desiertos de la vida Y llámese desiertos Aquellos periodos de tiempo Donde estamos emproblemados Donde nuestra fe está puesta a prueba La mayoría de nosotros No queremos pasar por esos momentos Pero Los desiertos también nos enseñan algo Porque es en medio de los desiertos Cuando Dios también muestra su poder Es a través de los desiertos Donde Dios también nos habla Y es que pareciera que nuestra vida En el medio del desierto Como que se pone más dispuesta Para poder escuchar a Dios Pareciera que a veces Dios Sabe que solo Caminando por un desierto Nosotros vamos a poner atención A lo que nos quiere decir Y por eso muchas veces Permite que nos vayamos al desierto Nos lleva al desierto Yo quiero compartir contigo Una palabra que se encuentra En el libro de Oseas Oseas capítulo 2 Versículo 14 Voy a leer en esta ocasión La versión de la Biblia Reina Valera de 1960 Dice de la siguiente manera Pero he aquí Que yo la atraeré Y la llevaré al desierto Y hablaré a su corazón Oiga esto Pero he aquí Yo la atraeré Y la llevaré al desierto ¿Quién? El Señor Y hablaré a su corazón A través de los desiertos Dios nos habla A través de los desiertos Nuestro corazón Tiene mejor disposición Tal vez hoy Estés pasando por un desierto Pero no veas Ese desierto Como un lugar Donde No vas a poder salir O un lugar Donde vas a obtener Una derrota O un lugar Donde va a terminar todo No Mira ese desierto Como un periodo De tiempo En donde tu fe Está a prueba Y donde Dios Te va a hablar A tu corazón Dios va a estar contigo En ese desierto Dios no te va a dejar solo No te va a dejar sola Tal vez muchos Te den espalda Tal vez muchos Se olviden de ti Pero Dios Jamás se olvidará de ti Para Dios Eres importante Eres la niña De sus ojos Eres tan importante Para Dios Que Él te ha amado Con amor eterno Y un Dios Que te llamó Un Dios Que te perdonó Un Dios Que está restaurando Tu vida No es un Dios Que te va a dejar solo Menos Cuando estés Atravesando desiertos Aún en ese desierto Dios hablará A tu corazón Dios te enseñará algo Verás la mano De Dios En medio del desierto De la enfermedad Observarás Como Dios te sana En medio del desierto De la escasez Verás Como Dios Te va a proveer En medio de los desiertos De los problemas Familiares Matrimoniales Vas a ver Como Dios Restaura Tu familia Como Dios Restaura Tu matrimonio En medio de ese desierto De lo imposible Vas a ver Como el poder De Dios Hace que aquello Que era imposible Ahora Se vuelva posible Los desiertos Nos enseñan También el poder De Dios Si no preguntemos Al pueblo De Israel En el desierto Dios los alimentó Con carne En el desierto Dios hizo Que maná Del cielo Cayera En el desierto Dios Le dio la victoria Sobre pueblos Enemigos En el desierto Fue cuando Dios Hizo maravillas Siempre estuvo ahí Porque no los dejó solos Y Dios no te va a dejar solo Dios no te va a dejar sola No importa el desierto Que hoy estés atravesando Dios estará contigo En el desierto Él Se encontrará contigo Y conocerás a Dios De una manera Más personal Ahí conocerás Otras facetas De Dios Un Dios amoroso Un Dios misericordioso Un Dios perdonador Un Dios que restaura Un Dios que levanta Un Dios que provee Un Dios que sana Un Dios que guía Es en el desierto Donde Dios se encontrará contigo También Tal vez algunos Digan en este momento Pero es necesario Pasar el desierto Para encontrarme con Dios No necesariamente Pero a veces parece Que es el único lugar Donde ponemos atención A su voz A veces pareciera Que si no hay un desierto Entonces nosotros No reaccionamos No ponemos atención A lo que Dios Nos está hablando O no obedecemos Y si hoy estás Atravesando un desierto No lo veas Como un castigo Observa ese desierto Como una oportunidad Para que Dios Hable a tu corazón Como lo dijo En el versículo Que leímos Pero de aquí Decía el Señor Yo La traeré Y la llevaré Al desierto Y hablaré A su corazón Si Dios te ha llevado A ese desierto En este momento Es porque quiere Hablar a tu corazón Es decir Se quiere Encontrar Contigo ¿Por qué no le decimos Al Señor Dios mío Yo me quiero encontrar Contigo también Aún en este desierto Que estoy atravesando Yo quiero escuchar Tu voz Señor Habla a mi corazón Ministra mi vida Renueva mis fuerzas Se lo decimos Oramos Dígamosle al Dios En esta hora Padre Amado que estás En los cielos En esta hora Venimos delante De ti Señor Muchos quizás Cansados Señor Cansados de estar Atravesando un desierto Cansados Señor De que los problemas Se acumulen Cansados quizás De la injusticia Cansados quizás Señor De situaciones Que han venido Imprevistas Y que han robado El gozo La paz Que se tenía Pero en esta hora Dios mío Venimos delante De ti rindiéndonos Padre Nos rendimos Señor Quizás estamos En medio de un desierto Pero hoy entendemos Que tú quieres hablar A nuestro corazón Perdónanos Señor Perdónanos Que tiene que ocurrir Un desierto En nuestra vida Para que nosotros Dispongamos nuestro corazón Para que puedas hablarnos Perdónanos Dios mío Y habla nuestro corazón Señor Guíanos Dirígenos Dinos lo que tenemos Que hacer Señor Dirige nuestros pensamientos Renueva nuestros pensamientos Transforma nuestros pensamientos Que la intención De nuestro corazón Sea agradarte Señor Ayúdanos en medio De este desierto Habla nuestro corazón Hoy Dios quiere hablar A tu corazón Dile en esta hora Al Señor Dios mío Habla mi corazón Dilo con tu boca Dile al Señor Dios mío Habla mi corazón Señor Ministra mi vida En medio de este desierto Que estoy atravesando Habla mi corazón Aquí estoy Señor Con corazón dispuesto Para que tú puedas hablar Para que tú puedas ministrar Para que tú puedas restaurar Para que tú puedas levantar Hoy oro Señor Por aquellos que pensaban Que ya no podían más Aquellos que creían Que sus fuerzas Señor Se habían acabado Porque están atravesando Un desierto Mas en esta hora Señor Abrázalos Levántalos Fortalécelos Señor Que seas tú cumpliendo Tu perfecta voluntad En la vida de cada uno De los que están Señor Escuchando este mensaje Que todos aquellos Que se identifiquen Con un desierto Señor Hoy reciban fortaleza Hoy reciban ánimo Hoy reciban de parte tuya Señor Un gozo Porque a lo mejor Ese desierto Te había robado el gozo Mas ahora El Señor Que es tu fortaleza Permite que gozo Fluya en tu vida Porque Dios está aquí Para levantarte Porque Dios está aquí Para fortalecerte Porque Dios está aquí Para restaurarte Porque Dios está aquí Para hacer milagros En medio de ese desierto Porque Él se quiere Encontrar contigo Señor Encuéntrate con cada uno De nosotros Aleluya Yo puedo sentir Tu presencia Señor Ministrando la vida De muchos Toca esa vida Señor Que aquel que estaba enfermo En el nombre de Jesús Sea sano Que aquella persona Que aquella persona Que estaba pasando Por un momento De escasez Hoy Señor Reciba provisión Abre puertas Para poder Encontrar ese empleo Señor Haz justicia Que aquellos Que estaban esperando Señor Una resolución Jurídica Hoy Dios mío Obtengan victoria Sobre esa Respuesta Dios mío Que estaban esperando Oro por aquellos Señor Que están teniendo Problemas en su familia Para que tú puedas Resolver esos problemas Oro por aquellos Señor Que se han sentido Desanimados Que han caído En depresión Que tienen ansiedad En sus vidas Para que tú puedas Otorgar una paz Sobrenatural Señor En su corazón En su mente Oro Dios mío Por cada una De las necesidades Que hoy hay Si usted tiene Una necesidad Dígale a Dios Señor Aquí está Mi necesidad Y dígale con nombre Al Señor Dios mío Por favor Aquí está esta necesidad Ayúdame Dígale a Dios En esta hora Ayúdame Señor Ayúdame Padre Dios mío Por favor En cada una De las necesidades Que hoy puedan haber Que seas tú Supliéndola Señor Que seas tú Supliendo las necesidades Señor Aquellas peticiones Especiales Tú las puedas Conceder Te lo pido En el nombre De Jesús Bendice la vida Señor De aquellos Que creen Que pueden recibir Esa respuesta De parte tuya Dios mío Honra la fe De aquellos Que te creen Señor Con todo su ser Gracias Dios mío Por este tiempo Gracias por permitirnos Buscarte Gracias por permitirnos Orar e interceder Señor A ti sea la gloria La honra Y la alabanza Y todo Te lo hemos pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Aún en ese desierto Dios se encontrará contigo Y Él está aquí para levantarte Él está aquí para ayudarte Él no te va a dejar solo No te va a dejar sola Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador